Esta tarde de martes se registran aguaceros en el Pacífico Sur y según el Instituto Meteorológico Nacional. Estaciones en Pérez Sedón registran hasta 45 milímetros de agua en una hora por metro cuadrado. Además, la tormenta eléctrica es fuerte en la zona. La meteoróloga Gabriela Chinchilla nos explica los detalles. Esta tarde hemos tenido condiciones propicias para que se estén desarrollando núcleos importantes llamados cumulonimbos sobre el sector del Pacífico Central y Sur de nuestro país. Especialmente hemos tenido registros en nuestras estaciones ubicadas en el sector de Pérez Sedón que tuvimos prácticamente entre 2 y 3 de la tarde un acumulado de 45 litros por metro cuadrado, lo cual es un indicio de que la intensidad de la lluvia en esta zona fue muy alta. De hecho, se siguieron registrando precipitaciones durante la siguiente hora, pero con una tendencia a la disminución. Específicamente en esta imagen de satélite del infrarrojo puede verse que la actividad lluviosa más fuerte en estos colores verdes y celestes se dio precisamente en los alrededores de las montañas del Pacífico Central y el Pacífico Sur, abarcando parte del Valle del General. Este tipo de actividad lluviosa tiende a ser usual, tiende a ser fuerte a lo largo del mes de octubre. Sin embargo, en algunos casos se presentan las condiciones aptas y propicias para que los núcleos de nubosidad fuertes como este se den y se desarrollen rápidamente y se estén generando precipitaciones de una intensidad muy alta que son las que tienden a generar también inundaciones repentinas y urbanas. Es importante recordar que estamos entrando en una segunda mitad de la semana bastante activa en la que la vertiente del Pacífico tiene una alta probabilidad de desarrollar eventos de este tipo, así que recomendamos extremar la precaución durante esta segunda mitad de la presente semana. Gracias.